Bernal Ocampo, María Luciana y Bonilla Susha, Isabel. ¿Ninguno está? Están desde Franco Martín y Cárez Avalía, María José. Presente, Cárez. ¿Rospe Martín Calvete me llamó? Sí, señor. Martín Calvete me llamó a Valeria y Cárez Avalía. ¿Rospe Martín Calvete me llamó a Valeria y Cárez Avalía? ¿Rospe Martín Calvete? Martín Calvete, ¿dónde está? Sí, profe, sí está. Fue un buen momento. ¿Dónde está? Andrés Buitrago y Cuadrón Solano, ¿sí? Presente Cruz. ¿Dónde está? Cuervo Morano Solano, ¿sí? Y de qué no fue yo, Miguel. Presente Cuervo. Debería, ¿no está? ¿Díaz de Salas, Salomé? Partín Calvete, sí, yo te llamé y yo te puse asistencia. No, profesor. Presente, profesor Salomé, Díaz. Ok. Estrada Terán, Matías y Fuentes Español, Tobás. Presente, García. Presente, Estrada, creo. Presente, Fuentes. Martínez y Garzón Martínez, él. Presente, García. Garzón Martínez, él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Presente, García. ¿Pamu, Juan Esteban y Parra Daza, el cantero? Presente, Pamo. Presente, Eric. Crisbel y Gelén Ramírez. Presente, Quintero. Ya te vi, Gelén. Renjico, Dana y Rivas Sá. Presente, Rivas y Parrofe. Renjico no está, ¿cierto? Profesor está. Sí, está Renjico. Rodríguez Juan Numen y Ruiz Garavito, David Matías. Presente, Rodríguez. Setenta y Matías, Ruiz Garavito. Avedra Bautista y Salinas Ramírez. Presente, Chari. Ángel Salinas, ¿dónde está? Salinas, Dina Néstil y Suárez, Julián. Rodríguez. Presente, Farris, Profe. Presente, Salinas, Dilan, Profe. Gracias. Gracias. Entonces, no está Itán, no está Égolen, no está Ángel Salinas, no está Samuel Espina, no está Eric Garzón, no está De Vega Miguel Ángel. Profesor, aquí estoy. Vamos, ahora usted no está, ok. Aquí va en que no está Sofía Cuadros, no está Bonilla Isabela, no está Mayri tampoco, ¿listos? Vamos a empezar con los que están. ¿Listo, Lene? Entonces, el día de hoy, primero que todo vamos a aprender cámaras. Acuérdense que no me gusta hablar con las letras, me gusta hablar con los niños de Gaudi. ¿Listo? Entonces, Andrés Felipe Cruz la cámara, Juan Esteban Pablo la cámara, Cris ver la cámara, Jai ver la cámara, Sharif, Sara Isabela la cámara. ¿Y el resto? ¿Y el resto, Juan Pablo, Juan Esteban, si la puede prender porque siempre la aprendes y ahorita la tenía escondida? No, 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 no. Martín Castellanos, por favor, la cámara, Ana Isabela, Samuel Ospina, Matías Andrés. Profe Martín Castellanos, que a mí se me sale de la clase si prendo la cámara. A ver, quiero ver, prenda. Espérame. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver un temita que se llama... Este, no sé, lo que vamos a hacer es campo semántico. Se llama campo semántico. Entonces, es súper fácil. Entonces, el campo semántico son esas palabritas que tienen algo en común y cuando se hace un grupito, entonces ese grupito se llama campo semántico. Por ejemplo, si yo digo Salomé, Juan David, Tilanestí, Haider, David, Valeria, Sharif, el campo semántico de ellos sería niños, ¿cierto? Si yo digo manzana, pera, banana, tomate, el campo semántico de esos serían frutas. Frutas, 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 frutas. Si yo digo... Horas, platos, estufas, gobiernos... En campo semántico serían implementos de cocina, ¿cierto? Si yo digo cuaderno, maleta, lápiz, borrador, taja lápiz, ¿cuál sería el campo semántico? ¿Eso qué son? Útiles escolares. Útiles escolares, muy bien, Mati. Ese sería el campo semántico, ¿cierto? Entonces van a mirar el tablero y yo voy a hacer una lista y ustedes me van a decir cuál es el campo semántico. No vamos a escribir nada, ¿listo? Por ahora no escribimos nada, ¿lista? Entonces yo voy a escribir acá... Vestido... Zapatos... Camisa... Pantalón... ¿Cuál será el campo semántico de estas palabritas? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería? Prendas de vestir. Exacto, prendas de vestir, muy bien. Entonces, aquí sería... Profesor, tengo que copiarlo en el cuaderno. No, 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 no vamos a escribir, no vamos a escribir nada, 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 eso es lo que estamos haciendo. Eso sería, prendas de vestir. Ahora, yo digo... Ahora, yo digo... Me presten aquí la atención... ¿Cuál es el campo semántico? ¿Cuál es el campo semántico? Yo digo... León... Paja... Perro... Animales... ¿Cierto? Pero resulta que yo quiero hacer una selección más definita. No quiero decir... No quiero decir... León... Tigre... Animal salvaje. León, tigre... A ver, dame otro animalito de la selva. ¿Cuál es el campo? El mono. El mono. El mono. El mono. El mono. El mono. Listo. Vamos a agarrar esos cuatro. El mono. Esos serían... Serían qué, ¿cuál sería el campo semántico? Animales salvajes. Animales salvajes. Animales salvajes. Animales salvajes. Animales salvajes. Animales salvajes. ¿Qué tienen en común? Primero que todos son animalitos, ¿cierto? ¿Y qué tienen en común? ¿Qué son todos de dónde? La selva. La selva. Y entonces cuando los elementos de los que yo soy hablando tienen algo en común y eso los hace que pertenezcan a un grupo, esto se llama campo semántico, ¿listo? ¿Cómo se llama? Campo semántico. Campo semántico. Así, campo semántico. ¿Listo? Vamos a hacer otro rindito. Entonces, yo digo serrucho, destornillador, destornillador, taladro. ¡Herramientas! Ya, ¿ves? Sí, se llegó. Todo esto son herramientas. Ese es el campo semántico. Herramientas. ¿Listo? ¿Todo esto también está bien en el cuaderno? No, no estamos escribiendo, no estamos escribiendo, solo estoy explicando. Nada, nada, nada. Todo lo yo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer otro rindito. Si yo digo... ¿Listo? ¿Leche? ¿Alimentos? Agua. ¿Alimentos? Alimentos, 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 líquidos, alimentos, son bebidas, leche, agua, agua, alimentos, son bebidas. Listo. Ahora, yo voy a poner un grupo y ustedes me van a decir cuál es el intruso semántico. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el campo semántico de los alimentos. Entonces, grupo semántico de alimentos. ¿Pero además de castellano-galeano, qué ponemos de título? Todavía no estamos escribiendo Martín, castellano-galeano. Estás prestando atención a lo que yo estoy explicando. Nada más, no hemos escrito nada, nada, nada. Solo escribo ocho. ¿Listo? Bueno, alimentos. En alimentos le voy a poner arroz, voy a escribir carne, voy a escribir frutas, voy a escribir plato y voy a escribir verdura. De todos los que están acá, ¿cuál será el intruso semántico? El que no tiene que ver con el grupo. ¿Quién será? ¿Quién me dice? El plato. El plato. El plato. El plato. El plato. Sí, el plato. Muy bien, porque es que el plato no es un alimento, ¿cierto? Entonces, el plato es el intruso. Este no tiene por qué estar acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer trampo semántico de medios de transporte. Entonces, el campo semántico es medios de transporte. Profesor, ¿te faltó la D y la E? Ay, sí, amor, gracias. Porque no es de medios de transporte. Entonces, el campo, otro, avión, camisa, bicicleta. Camisa, camisa. Camisa. ¿Cómo es semántico? Camisa. La camisa. Muy bien, sí, camisa. 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 Porque la camisa no es un medio de transporte, ¿cierto? Entonces, camisa, ¿ves? Camisa. El intruso. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejemplo para buscar otros intrusos. A ver, entonces, vamos a hablar de útiles escolares. Útiles escolares es nuestro campo semántico. Entonces, voy a escribir borrador, lápiz, cuaderno, galleta y borra. Galleta, 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 galleta. Un unido escolar. Muy bien. Hola. 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 Qué bien. Bueno, ahora yo voy a poner los elementos y ustedes me van a adivinar cuál es el campo semántico. Pero, me esperan hasta que yo diga ya. ¿Listo? O sea, no vayan a decir antes de que yo diga ya. Yo primero los escribo todos y luego ustedes me dicen, yo luego les digo ya y ustedes me dicen cuál es el campo semántico. ¿Listo? Bueno. Entonces. Bien. Abeja, arroz, carne y leche. ¿Cuál es el campo semántico de esto? Ya. Leche. Abeja. ¿Cómo? Leche. 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 Abeja. No. ¿Cuál? Leche. Abeja. 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 La abeja. ¿Qué momento? Alimento. A ver. Todos estos. Arroz. Arroz. Todos estos. ¿Qué son? Abeja, arroz, carne y leche. ¿Todo eso qué son? Alimentos. 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 Este es el campo semántico. Alimentos. ¿Qué tienen en común todos estos elementos? Que son todos alimentos. Vamos a ver. Otro. A ver. En. 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 En los campos se nos trae frutas. 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 El campo semántico de estos nombres, ¿cuál será? ¡Orientas! ¡Seremos profesores! ¡Muy bien! ¿Pasa incerto? ¿Pasa no pusiste al profesor Cristian? ¡Ay, me faltó el profesor Cristian! Él también hace parte de ese grupo de campo semántico. ¿Listo? ¡Listo, mis niños! Entonces, ahora les voy a presentar un videíto. Vamos a prestar mucha atención. Concentrados, juiciosos. Hola, soy. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hola Chachi. Hoy vamos a aprender qué es un campo semántico y una familia de palabras. ¿Estáis preparados para aprender un montón? Pues, vamos a ello. Un campo semántico es un conjunto de palabras que tienen algo en común, es decir, están relacionadas por su significado. Si yo os digo, por ejemplo, frambuesa, sandía, manzana y cerezas, ¿cuál sería su campo semántico? O, dicho de otro modo, ¿qué tienen en común todas ellas? Son frutas, ¿verdad? Pues el campo semántico de estas palabras sería fruta. Veamos otro ejemplo. Cisne, pez, tortuga, ardilla. Estas palabras pertenecen al campo semántico de... ¡animales! ¡Muy bien, chicos! En este otro ejemplo, si encontramos las palabras avión, coche, autobús y barco, ¿cuál será el campo semántico? ¡Fenomenal! ¡Medias de transporte! Vamos a ver el último ejemplo. ¿A qué campo semántico nos estamos refiriendo al ver estas imágenes? Muy bien, deportes. Tanto el fútbol como el baloncesto, la natación o el tenis tienen algo en común, ¿verdad? Todos son deportes. ¡Facilísimo! ¿Qué es una familia de palabras? Una familia de palabras es un conjunto de palabras que derivan todas de una misma palabra primitiva. Es decir, tienen todas la misma raíz. Pero, ¿sabéis que es una palabra primitiva? Pues mirad, chicos, es la palabra inicial a partir de la cual se forman las demás. Por ejemplo, la palabra pelo es una palabra primitiva porque es la primera. A partir de ella surjan otras palabras. Por ejemplo, peluquería, peluquín, peluca, peluquero, peludo... Como veis, todas estas palabras se han formado a partir de la palabra pelo y todas ellas forman una familia de palabras. Vamos a ver otro ejemplo y veamos si sois capaces de encontrar la palabra primitiva. Si tenemos la palabra floristería, florecer, florero y florista, ¿cuál sería la palabra primitiva? ¡Muy bien! ¡Flor! ¿Y si decimos empanadilla, panadero, panadería y panecillo? ¡Súper! La palabra primitiva sería pan. Como habéis visto en este ejemplo, no siempre la palabra primitiva tiene que ir delante. También nos la podemos encontrar en medio de la palabra, como en empanadilla. ¿Qué son las palabras derivadas? Cuando hablamos de palabras derivadas, nos referimos a todas aquellas palabras que se han formado a partir de la palabra primitiva. Por ejemplo, las palabras zapatería, zapatero y zapatilla son palabras derivadas de la palabra zapato, que es su palabra primitiva. O las palabras marinero, marítimo, marea o marejada son palabras derivadas de mar. Por tanto, recordad siempre que la palabra primitiva y las derivadas forman una familia de palabras. Primera pregunta, ¿a qué campo semántico pertenecen las palabras águila, buitre, colibrí y búho? Tiempo ¡Aves! ¡Fenomenal, chicos! Siguiente pregunta, ¿a qué campo semántico pertenecen las palabras salado, dulce, amargo y ácido? Tiempo ¿A cuál pertenecerán salado, dulce, amargo y ácido? Emociones, colores, tacto o sabores. ¿Ustedes qué dicen? Sabores ¡Wow! Sabores Vamos a ver Sabores 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 ¡Súper bien! Tercera pregunta Completa las frases con las palabras derivadas correctas. ¡Tiempo! Vamos a completar. Entonces, dice en la A, perdón, en la primera, obtenemos fruta de los árboles. ¿Y qué serán frutas? ¿Frutas? 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 ¿Sabes? ¡Fruita! ¡Vamos! ¡Fruita! Obtenemos fruta de los árboles frutales. En la frutería el frutero vende frutas. Y la pera es el fruto del peral. ¡Genial, chicos! Lo estáis haciendo de diez. Última pregunta. Escribid cuatro palabras derivadas de la palabra primitiva sol. ¡Tiempo! Soleado, solar, insolación, parasol, girasol, solecito, solazo... Podríamos seguir porque hay muchísimas más. ¡Muy bien, chicos! ¡Habéis hecho un trabajo excelente! Espero que hayáis aprendido un montón de cosas con este vídeo. ¡Listo, chicos! Está súper fácil el tema, ¿cierto? ¿O no? ¡Profe, me gustó el tema! Está fácil. Entonces, vamos a sacar cuadernito de español. Vamos a escribir la fecha. ¿Qué hay? Cuadernito de español, la fecha. Hoy es 29 de septiembre del 2021. Les voy a compartir pantalla para lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces. Primero que todo. Vamos a escribir la fecha. 29 de septiembre del 2021. Luego vamos a trabajar esto que tenemos acá. Entonces dice, campo, semántica. Y dice, es un grupo de palabras que se relacionan entre sí. Es decir, que es un grupo de palabritas que tienen una unión en el significado. Es decir, que tienen cositas en común, ¿cierto? Luego vamos a encontrar unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá dice meses del año. Enero, abril, julio y octubre. ¿Cuál es el campo semántico? Meses del año. Porque todas estas palabritas son meses del año. Dice, vestido, pantalón, camiseta, jersey, prendas de vestido. Coche, barco, avión, motociclanta. Son medios de transporte. Aquí vamos a hacer estos dibujitos de estas deliciosas frutas. Y, pues, ¿cuál es el campo semántico de pera, uva, durazno, melón, coco, manzana, piña, fresa, banano y sangría? ¿Cuál es el campo semántico de todo esto? Las frutas. 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 Y, después, vamos a hacer la actividad. Entonces, acá vamos a encontrar el intruso. ¿Cuál es el intruso? Descubre y colorea el intruso semántico. Agua, gaseosa, vino, zumo, leche y pasta. ¿Cuál es el intruso? Pasta. 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 Porque estamos hablando de bebidas, ¿cierto? Sí, también. Entonces, esta pasta. Pero bebidas de mango. Bebidas de mango. Y, después, este sí lo van a hacer solitos. Aquí abajo lo van a hacer solitos con ayuda de Papito y Mamita. Y dice, escribe a qué campo semántico pertenece en los siguientes grupos de dibujos. Entonces, van a hacer los dibujos y abajo escriben el campo semántico. ¿Listo? Bueno, manos a la obra vamos a escribir. Chicos, profe, toca escribir lo que está en el cubo y en la nube. Lo que está ahí, sí, lo que les estoy presentando toca escribirlo todo, todo y todo, todo. ¿También lo agrandas un poquito? Claro, hermosa, que estuviéramos grabas. Gracias, profeta. Gracias. 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 que plata roja está en la misma página, ¿listo? Allá también la pueden encontrar. Ahí creo que lo dejo. Prove que hacer las dos. Sí, señorita, las dos y completar estas. Acá tenemos que colorear el intruso que es pasta. Voy a poner un puntito ahí para marcarlo. Profe, disculpa, una pregunta. En el cuadro donde aparecen los meses del año, ¿eso también se tiene que hacer? Sí, todas, las dos ujitas. Ok, gracias. Profes, esto es lo que tú estás compartiendo en la pantalla. ¿Eso va a estar en Classroom? Sí, pero tienes que hacerlo de alguna vez, ¿no? No te vas a esperar más tarde, sino que una vez lo estás haciendo. ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Yo. Ah, estás escribiendo, ¿no? Sí, voy a ir al salto. Ah, das. Muchas gracias. 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 Profe Catechídez Buenos Días. Buenos días. Disculpe Profe, es el cuadro y las prutas nada más, ¿verdad? No, todo lo que están las dos horas. La última parte la tienen que resolver ellas solitas, la que está en la segunda hoja. O sea, darle respuesta a las preguntas. Gracias. 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 Sí, profesor, es que estoy en el cuadro y casi no veo bien la letra. ¿Lo que dice? Dice, escribe a qué campo semántico pertenecen los siguientes grupos de dibujos. Ahí va grande un poquito. Y si no, ¿salo? ¿Puedes entrar a plataformas? ¿No lo alcanzas a ver bien? ¡A lo mío! Y no me dejes hablando sola. Si no lo puedes, si no lo alcanzas a ver bien, entra a esa plataforma y ahí lo puedes ampliar. ¡Gracias! 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 le pusiste a los dibujos colores digamos aquí ya escribiste cuál es el campo semántico de cada grupo yo voy a colorearlo ya vengo a colorearlo bueno gracias profe una pregunta profe dime lo de los amangos toca dibujarlos lo de los amangos si todo gracias 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 Gracias. 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 como fuentes adjuntarme a una plataforma amor y te pongo de una vez la nota ay si te quedo muy lindo muy bien perdóname por retirar no, adjuntarme a primera plataforma yo te califico, te corrijo y ahí si te digo si ya te puedes retirar o si tenemos que corregir algo gracias 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 wanna Gracias. 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 Listo, chicos. Vamos a dejar, vamos a terminar en casita. Adjuntan lo que nos falte y nos vemos en la próxima clase, ¿no? Viciosos. Chicos para todos y chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.